DEBATE POPULAR Si Dios quiere, nos va a tener esperando lo que sería octavos del final de la Copa Libertadores Ojalá, si Dios quiere Se dio un gran paso, pero hay que ser Pero claro, en junio, los gigantes europeos Es muy probable que sonden a nuestros jugadores Que vengan con los dientes afilados Lo mismo puede hacer River con los jugadores afuera Seguro Un tal Enzo Pérez, ponele Si, se pueden hacer 5 cambios en la lista Así que Bien La Serie A Es un destino Que ha Sondeado varias veces a Lario Si La premia La premia también China Francia con el Paris Saint Germain O no Si Bueno Según Corriere de los Port Medio italiano Uno de los grandes candidatos a reforzar la Lazio Es Lucas Alario En junio Ya hablan de eso ¿Y el otro? ¿Y el otro de la Serie A? No, y el otro candidato de la Lazio ¿Druyuzzi? No, Gio Simeone, un ex rival Ah, claro, Gio Simeone, es verdad Bueno, el debate popular va a estar relacionado con eso Yo creo que cada uno de ustedes y de los oyentes Participen del debate popular Hacen un podio de 3 jugadores Una terna De El que más al que menos Hay que Retener Sí o sí en junio ¿Qué 3 jugadores de River hay que retener sí o sí en junio? Pensando en ganar la Copa Libertadores Pensando en ganar la Copa Libertadores Mandanos tu audio de Whatsapp Sí Al 1135-62-48-88 Vamos a repetir el audio de Whatsapp 1135-62-48-88 Y ahí nos decís Del 1 al 3 ¿Qué jugadores hay que retener sí o sí en junio? Y en Twitter que la gente participe con un hashtag Igual vos sabés que Lea te lo va a cambiar Sí, sí, es verdad Ahora Lea lo va a cambiar Que se quede Me gusta Hashtag Que se queden Que se queden Hashtag Que se queden Y los 3 La terna ¿Querés arrancar, Turco? Bueno A ver la boluda Es que vas a decir ahora No ¿Por qué? Porque vos siempre cambias algo Es permanentemente la descalificación En este programa Es fácil el concepto Me tenés que decir ¿Qué 3 jugadores? No voy a cambiar nada Es histórico A ver Hoy Después de lo que acabo de escuchar De rival durísimo Yo ya estoy aliado con vos Del 1 al 3 Muy bien Del 1 al 3 Voy a elegir uno por línea Porque considero que Cada uno En esa función Que cumple dentro de esa línea Potencia al resto Voy a elegir un defensor Un mediocapista Y un delantero El primero Creo que es nuestro As de espada para mí Es Alario Ajá A nivel importancia Sobre todo Se nota En partidos Como el del otro día Que quizás Con alguna que otra situación Que dejamos escapar Uno que cree que con Alario Hubiera sido diferente También la final con Lanús Donde cayeron muchos centros En el área rival Y no supimos resolver Creo que Alario Es el jugador Hoy más determinante Que tiene River El segundo Jonathan Maidana Porque también potencia A los defensores La famosa frase Que hizo vender A todos los pibes Tiene su dosis De certeza Y porque aparte La defensa en sí Se siente contenida Y el tercero Es Alier Rojas Porque creo que Desde su llegada El equipo Pudo encontrar O puede Empezar a encontrar A esperanzarse Con un funcionamiento Sobre todo En el medio campo Que creo que era La línea que River Tenía muy baja El semestre pasado Más desordenada Él es el que le vino A dar un poco de orden Y hoy lo considero Fundamental Entonces Los que se queden De Nadir Gasal Alario Maidana Rojas Consulta para el jueguito Este que estamos haciendo Con los hinchas Vale Cualquier Cualquiera ¿Por qué digo esto? Porque hay que retener Por Alario van a venir Por Rojas No sé si van a venir Por Poncio Por Poncio No sé si van a venir Pero ¿Vale nombrarlo En el jueguito? Y sí A Poncio vale Sí, sí Uno nunca sabe Las vueltas de fútbol Un semestre Espectacular de Rojas Te cae una oferta De afuera Irresistible Y no se sabe Yo lo creo que se va Bueno, Maidana es más o menos Una situación similar Pero menos ¿Te voy con mi podio? Vamos Alario número uno Sí Maidana número dos Sí Te cierra roca Y me levanto y me voy Poncio número tres Muy bien Pitti Martínez número cuatro Ahí nomás ¿Por qué? Es innecesario Hoy sos vos el que romper Hoy querías ser el Grisel Querías hacerlo Entonces Que se queden Alario Maidana Poncio Para ganar la Libertadores 2017 Sí, yo creo que Poncio Junto con Maidana Le dan esa bravura Yo quiero saber Si vos dejás ir a Poncio Cómo formás el medio Pero no, no importa No, está bien Después lo echarla Bueno Voy a decir yo Bien Un poquito más ofensivo Me parece lo mío Pero bueno Para mí Bueno Coincido con los dos En que son Alario y Maidana Los primeros que Debería retener Y tercero Y tercero Y sí Bueno Entonces los que se queden De Santi Marani Alario, Maidana y Driuzzi Alario, Maidana y Driuzzi Hay una encuesta Actualmente en el RPM Reaccionado con esto Que es ¿Cuál de estos jugadores Hay que retener Sí o sí en junio? O sea La gente ahí puede elegir Y las opciones son Batalla, Maidana, Driuzzi Pity Martínez Y Alario Sí Cómo bien Eso ¿Se animan A decir cómo viene la encuesta? ¿Cuál de estos jugadores Hay que retenerse en junio? Batalla, Maidana, Driuzzi Pity Martínez, Alario Alario El primero 38 Alario 37 Alario Segundo Driuzzi No, Maidana por ahí Maidana segundo 28 28 47 y 28 son 75 O sea Se llevan las terceras Cuartas Las tres cuartas Partes de la encuesta Y después de ahí Driuzzi debe tener un 12 Driuzzi 17 Y si ahí ya tenés 92 Y queda No, estás en menos de 92 Queda batalla y Tenés un 90 El pity y batalla Queda el pity y batalla 8 y 2 ¿Quién? 8 el pity 8 Muy bien Turquito Y si batalla Bueno Mándanos tu hashtag Con que se queden Y tenés que elegir Qué tres jugadores Hay que retener Sí o sí en junio Mándanos tu audio De whatsapp Al 11 35 62 48 88 ¿Querés decir algo? No, quería decir que Buen partido de batalla Contra Belgrano Sí Una tapada importante Muy importante La verdad que fue importante El gol que nos hace Belgrano después Lema Nunca han subido No lo puedo creer No lo puedo creer Fue un golazo Sabés que en el primer tiempo Hicieron una jugada similar Sí Entrando al área de River Sí Yo observé el encuentro Con Germán Valcarce Sí En la jugada del primer tiempo Le digo Una jugada a lo FIFA hicieron Tipo Toque corto Tuk, 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 tuk Sí Y en el segundo tiempo Cuando estuvo el gol Él me recordó justamente eso Muy parecida a la que me marcaste En el primer tiempo La verdad Un gol Un gol bárbaro Pero sí Dimos demasiadas Tuk, si te digo que Puedes agregar un cuarto jugador Ajá Es una muy buena pregunta El 10 El 10 Toda la plata va en el 10 No, Nacho Fernández Nacho ¿Cómo lo resistís al Pity Martín? ¿Cómo te duele? No ¿Cómo te duele? Si le va bien al Pity Le va bien a reír ¿Y en qué lugar pondrías Al Pity Martínez En tu podio? Después vendría Drusy Quinto vendría Drusy Sexto vendría Poncio Y ahí vendría el Pity Martín Bueno, entonces Esperamos que la gente nos diga ¿Quiénes son los tres Que hay que retener sí o sí? ¿Repetimos nuestras decisiones? Alario, Maidana Y Rojas Yo coincidí Todos coincidimos en las primeras dos Alario, Maidana Todos dijimos esa dupleta Yo tercero mencioné A el capitán Poncio Yo dije a Duris Y Santi A Duris Entonces Poncio, Duris Y vos eras Rojas 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 importantísimo Importantísimo Fundamental Su llegada Es como lo que se dice Que fue el único Que pudo replanzarse A sí mismo Digamos Porque después De la ida de él No tuvimos un jugador Que sea mixto Que pueda intercalar En defensa y en ataque Aportar tanto Y además Es una posición rara Porque Rojas Está jugando mucho tiempo Abierto también Cerrado en defensa Pero abierto en ataque Eso no lo hacía antes Lo que sí noté Es que ahora está teniendo Más protagonismo Que antes Sí Está teniendo mucho más protagonismo Yo igual Hay que entender también En ese momento Con el contexto Era obvio Que iba a tener mucho más protagonismo En este River Que en el River de Sánchez Por decirlo de alguna manera Y que en Eviter Y Pisculici Y Pisculici No, no Y Teo arriba En fin Del River que Que conocimos Yo no quiero marear a la gente Con el tema del debate Pero en preproducción Cuando estamos pensando En el tema del debate popular En un momento Con Santi hablando Dijimos Si hoy llega Una oferta Por el Piti Martínez Ajá Por exactamente El mismo dinero Por el que fue comprado Sí Los 40 Famosos 40 millones de pesos Sí ¿Qué haces? Lo vendo No, Turco No Sí, lo vendo ¿Cuál es? Pero no estoy diciendo Que juega mal Estoy diciendo que es un desastre Estoy diciendo que nada más Que lo vendo Está bien Me enojé porque Me enojé Sí, te enojás Porque todo el mundo Tiene que coincidir con vos No, para nada Mucho menos vos No, bueno Entonces no te enojé Alegrate Aplaudime No le pegues Ahí está Ahí está Aplaudime Si tenés una gana ¿Vos Santi qué hacés? No, yo no le vendería Por lo menos ahora en junio no ¿Vos? Bueno Obvio que no ¿Cómo lo voy a vender? Menos si River sigue jugando la copa No, ojalá Pero ojalá Que no haya que venderlo Porque la está rompiendo Todos los domingos Es lo que más quiero Sentís a Hornan Ahí No La está rompiendo todos los domingos Si dos partidos Fue lo que juegué Y uno fue un martes Me estás boludeando Está bien Me estás boludeando A vos te parece que Hoy se puede hacer una consideración De decir De ser terminante De que estos dos últimos partidos Tapen un montón No No, por eso Seamos mesurados Tampoco fue criminal Lo anterior del Piti Martínez No fue de Alberto Román Fue el Piti Martínez Y tampoco esto es Clave En el partido con Boca Que le hacen el penal a él Clave en la Copa Argentina Que genera la falta O después el gol En la Recopa Está bien Está bien Jugadas No Yo quiero Sin esas jugadas No tenés Yo quiero hablar Como un jugador de partidos Como pasó en los últimos partidos Fue un jugador de partidos No Fue un jugador decisivo En trámites En desarrollo Así y todo Ojalá siga con este nivel Yo creo que es demasiado el nivel No es un nivel sostenible Todos los partidos No Pero que pueda mostrar Que en vez de cada 10 decisiones Tomar 9 mal Que ahora cada 10 decisiones Pueda tomar 5 o 6 bien Eso ya sería El tope de su rendimiento Porque es un jugador Que por cómo juega Es lógico que se equivoque O a veces uno le pega Porque se equivoque Y claro porque arriesga Son jugadores que arriesgan Entonces está más propenso A equivocarse Pero él tiene que limitar Los márgenes de error Y en estos dos últimos partidos Los limitó muchísimo Y por eso jugó mejor Pero bueno No más que eso Mesurado No te quiero Ya que Yo viniste hoy Con la camiseta 10 de él Firmada por él Ya es una cosa de loco No es verdad eso Ojalá Ojalá la tuviera Ojalá Tommy 13 Dice Que se queden Alario Driuzzi Y Nacho Fernández Muy bien Me gusta que haya aparecido Driuzzi En el Ranking Y también Nacho Leandro Cabrera Dice Que se queden Alario Rojas Y Driuzzi Y agrega Un bonus track Como dice yo También me gustaría Que se quede Nacho Nadie Hasta el momento Nadie puso a alguien Antes que Alario No El primer lugar De Alario Es Yo creo que vamos a tener Algún tuit Respecto a eso Sí Siempre hay alguno Que salta con mina Por ahí Siempre hay alguno ¿Vos decís? ¿Tanto? Y no sé Alguno en broma Siempre hace Valen Dice Que se queden Alario Maidana Nacho Fernández Lo que noté Es que Nadie coincidió Con ninguno De nosotros tres Está muy bien Está perfecto Así como si Vos habías dicho Alario Maidana Driuzzi Sí No No Tampoco Alario Driuzzi Increíble Increíble Pero la gente En Twitter Ya se empieza a copar Con el que se queden Les pedimos a la gente Que manden audio de Whatsapp Sí Alonce 35 62 48 88 Bueno Martín Un fenómeno Me nombra todo el plantel Me dice Que se queden Alario Maidana Nacho Driuzzi Y también Alonso Y Mora Mirá Lo pusieron a Alonso Sí Que fue ovacionadísimo Sí Tiene muy buena aceptación Alonso el otro día Sí El partido Frente a Belgrano Un muy buen partido Muy buen partido Le faltó el gol Y nada más Faltó el gol Sí Quiero mucho A Alonso Aprecio Me gusta como jugador Cuando sale reemplazado Fuertísima ovación Me sorprendió la ovación No fue aplaudido Y nada más Fue muy aplaudido No Es un jugador querido Bien aceptado por la gente Lo engrandeció mucho También el gola central Sí Lo hizo subir muchos escalones En su consideración Pero también es cierto Que tuvo dos situaciones Muy claras Que podían haber Sí Alguna de cabeza Define muy mal La de cabeza Y después bueno La derecha es muy zurdo Es zurdo cerrado Pero son dos situaciones Que por ahí uno dice Obviamente Lo primero que se le cruza A uno por la cabeza Es bueno Esto con las dos situaciones En el colegio de Alario Son gols Se tornó el partido Y bueno La función de él en sí Es hacer los goles Eso es cierto Pero él tiene una inteligencia Muy buena Para lo que es Tiene mucha Mucha audacia Mucha inteligencia Para jugar de espaldas Y hacer muy bien El trabajo sucio Del delantero Seguimos diciendo Que se queden Y Facundo Zamora Me gustó Porque metí una bombita Dice que se queden Alario Nacho Y Martínez Cuarta Mirá Porque ese es uno De los que pueden Venir a buscar en junio Tranquilamente Está cada vez más afianzado Es impresionante Porque es un pibe Así que Atentos Viene Primero Comodísimo Alario Estoy viendo las tendencias Se repite mucho El nombre de Nacho Fernández Se repite mucho El nombre de Nacho Fernández Maidana Adriusi También alternan Pero la fija Es Salario Como número uno Y luego los otros nombres Que dije También aparece Rojas Obviamente Nadie puso a Poncio Me dejaron solo Y lo que pasa que Es como lo que yo Pregunté al principio Un jugador que no Sería raro Que lo vengan a buscar No, pero yo creo que Si hubiese cuatro lugares Sería como el El más votado Fuera del podio Quizás Yo creo que Es clave Particularmente En lo que es La Copa Libertadores Si Y sobre todo Porque Como vos decías antes Si hoy no está En ese puesto Y en el del 9 Me parece que La diferencia Entre el titular Y el suplente Es mucha Entonces Como que queda Un hueco muy grande Y la falta Se va a hacer Muy notoria Aparte Por la actitud En los partidos De Copa Caliente De sacar el equipo Hacia adelante Es un jugador clave Fundamental Creo que vos Emma Mencionaste Me parece A la columna Vertebral De este Rivel Maidana Poncio Y Alario Que hay tres Parejitas O eslabones Que son muy importantes Para este equipo Que son los dos centrales Los dos que juegan En el medio Poncio y Rojas Y los dos delanteros Creo que si Esa columna Vertebral De seis jugadores Se mantiene sana Y bien Para los partidos Importantes Nos va a ir muy bien Ojalá que así sea Vertebral ¡Gracias!